Sí expreso mi solidaridad y deseo que se le perdone y se le deje en libertad. No sé si él ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político, pero en su momento estos cables mostraron de cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria. Son como secretos de Estado que se conocieron gracias a esta investigación, a la obtención de estos cables. Ojalá y se le tenga consideración y se le libere y que no se le siga torturando.